Cuidado, cuidado que no es un APTN, cuidado, cuidado, seguro que lo conoces, cántamelo, mira. Canta un apagador que te pongo abanico, yo no tengo guardarte igual besos pero siento guardarte igual besos, a sentarte y te prendo un poquito, pero te hagas a saltarte de ahí. Yo no tengo pa'luelto y cantando, pero si te bendita esta calla, antes poco yo quiero a lo tiempo. ¡Un huelte se vea! Todo lo que tengo es tuyo. ¡Sí, señor! Ha quemado la piedra y lo ha hecho al ritmo de la orquesta. Conozco un poquito de cumbia. ¡Un huelte se vea! Yo no tengo pa'luelto y cantando, pero si te bendita la playa, y es todo lo que no te pregunto como tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!